¡Suscríbete! 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 Arrossegar-se, y aquí nos creo que esta fuerza, y nunca porto un mundo tan nuevo, que en fa tornar comence a vivir, y en una lucha por ser lliura, y es mirar, y es mirar, y es mirar, y es mirar, como yo no había visto, llorar, y empecé, y empecé. ¿Por qué he plorat, por 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 qué he plor ¡Gracias!